Un día que fui a ver al doctor, para que me diera una, como que dice, una revisión, ¿verdad? Entonces el individuo me comenzó a preguntar, ¿verdad? Dice, ¿qué síntomas representa usted? Dije, pues mío usted, más que nada, es una punzada que me da aquí, en el riñón, que se me va pa'l paso. Dice, muy bien, se me quedó observando. Me dice, es el cigarro. ¿Fumo usted mucho? No, pero al agacharme a recoger las colillas, es cuando me da la punzada. Y vaya que tenía razón con eso del cigarrillo, pues 34 años después, sus palabras se convertirían en una triste realidad. La adicción de Cantinflas al tabaco se extendió por décadas, y llegó a ser tan intensa que según testimonios de colegas y amigos, era capaz de fumarse hasta tres cajetillas al día. En aquella época el consumo de cigarrillos todavía no se consideraba un problema de salud pública, por lo que el cómico pasó gran parte de su vida fumando a diestra y siniestra, lo cual, terminó pasándole factura a su salud. Pues a principios de 1993, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, y los estragos de la enfermedad acabaron con la vida del célebre actor, ya que solamente le permitió vivir dos meses más.